Usted puede ir a jugar, hacer sus apuestas y pasarlo espectacular con los caballitos Puede ir en familia para que los niños jueguen Puede, qué sé yo, hacer un asaíto también Clubífico con los mejores caballos del año ¿Dónde está ubicado en Blanco Encarada? 2540 Santiago de Chile Y también puede hacer sus apuestas en la red del drag del país Clubífico de Santiago ¡Gan! Y atención, si usted es microempresario, encargado de personal, sabe lo importante Que es del capital humano, por eso, envío el... ¡Oh! Porque salió del agua, ¿no? ¡A la luz! Ahí me llegó la luz ¿Me llegó la luz? ¡Ah, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, salúdense! ¡Gardinha 5412! ¡Oh! ¡Bien, bien, 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 bien! Y si se trata de construcción, nadie está más cerca, están preparados para atenderlo ¡Bien, bien, 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 bien! ¡céis y vayamente! ¡Fierta a todos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Obvio que le da la luz! ¡Bien! ¡Uh! ¡Esto fue el hereafter! ¡Adiós, espé menor! Por ahí se viene casa de leones, no te veo, que pasa si yo no te veo, no se mueva, estamos en vivo, ya se viene calentando la banca, noticias del deporte. ¡Arancate! 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 ¿Qué es esto? ¡No, vamos!